La revista de la noche presenta 3 noticias en el 3 Linsen Loan está considerando ir a una clínica de rehabilitación para tratar de evitar ser enviada a prisión por sus violaciones a la libertad condicional De acuerdo a informaciones de la prensa internacional la estrella consume hasta 2 litros de vodka por día supuestamente para controlar el estrés En su más reciente arresto, luego de agredir a una mujer en un centro nocturno de Nueva York Linsen Loan estaba demasiado ebria según han relatado amigos del artista insistiendo en que inicie tratamiento contra el alcoholismo pues cuando bebe se vuelve muy agresiva 3 noticias en el 3 Fue fijado para el próximo 13 de diciembre el conocimiento de una solicitud de prisión preventiva en contra del senador amable Aristi Castro hecha por el Procurador General de la República Francisco Domínguez Brito El legislador por la provincia de Altagracia ha sido requerido por supuestos actos de corrupción en que habría incurrido durante su gestión como Secretario General de la Liga Municipal Dominicana El caso está en manos del juez de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia Alejandro Moscoso Segarra quien fijó el conocimiento de solicitud de coerción para las 10 de la mañana 3 noticias en el 3 El presidente Danilo Medina hizo este jueves una visita sorpresa al hospital Luis Eduardo Aibar Antiguo Morgan en Santo Domingo para chequear cómo está funcionando llegó a media mañana y recorrió distintas áreas donde conversó con empleados sobre las necesidades del centro estuvo acompañado del ministro de salud pública Freddy Hidalgo dijo que este hospital está funcionando en condiciones infrahumanas y reveló que fue allí debido a denuncias sobre el particular las cuales decidió verificarlas personalmente Ay mamita Si el presidente Danilo Medina sigue visitando los hospitales ojalá que no olvide el doctor Toribio Bencosme de Moca